Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Llantos de impotencia, desesperación y clamor de justicia es lo que era el hogar de Donaly Martínez. El padre del pequeño Anthony Martínez narra que el incidente se produjo porque los agentes querían llevarse unas bocinas del vehículo. Yo estoy diciendo a él, vamos a hablar, si quiere llevar el cajón, y lo que hace es que me tira la lacrimógena. El niño que participaba junto a su padre en las festividades del carnaval pretendía competir en las olimpiadas de matemáticas en esta ciudad. Porque le echa pimienta a un hombre trabajador, frente a frente a su negocio, al padre del niño. Él sube los brazos y dice, yo no quiero problemas porque yo ando con mi niño y aquí hay niños. Ellos dijeron que recogiera, automáticamente se recogió todo. Y ellos querían llevarse la música porque incluso hizo bola pitola y dijo, si no me dan la música voy a pedir un cristal de carro para sacar la música. Obligado, ¿por qué? No hay necesidad porque usted dijo que la quitaran, ya se recogió. Entonces nosotros no queremos que siga entre la familia ni nadie. Yo no quiero en nadie ver una cosa así. Así que hay que hacer justicia que yo le diga en edad. En edad no le den revuelve a quien no lo sabe lidiar. Estamos dolidos todas las madres porque se ha ido un inocente. El entierro del niño de tan solo 12 años consictó el respaldo solidario de una multitud de santiagueros que acompañaron este martes a los padres y familiares del malogrado jovenzuelo. En medio de consignas y bajo el candente sol, la gente reclama todo el peso de la ley contra el policía que ultimó al niño, Don Ali Martínez, el pasado domingo en medio del carnaval. Queremos justicia, pero una justicia sincera, divina. Que se sepa que fue un niño que mató, no a un delincuente. Y al jefe de la policía, que desarrope todo eso burro que ahí tiene la policía. Que son un grupo de delincuentes que él tiene. Lo trasladan de otro sitio porque dice que bueno, para que venga a atropellar a la gente buena aquí a Santiago. Y el policía lo conocemos muy bien y ya sabemos quién es. Y que no fue en la calle, que fue en su cuadra que asesinaron a ese muchachito. Que se haga justicia al presidente que tome carta en el asunto con estos delincuentes que él tiene aquí. Da pena que uno tenga que pasar por eso, pero es lo que le digo. ¿Cómo te define el niño? Ay, eso era un almedión, un bebé bueno, tranquilo, su papá dándole buena crianza. Esperan el caso no quede en el olvido y demandan la patrulla sea sometida completa a la justicia. Y el presidente de la república tiene que darle la lectura que esto lleva. Porque esto no puede quedar impune. Porque hay que dar una señal ejemplarizadora frente a una policía que está para protegernos. Y en los últimos años, en lugar de protegernos, ha estado matándonos. Para el abogado José Miguel Minier, el caso del niño Donaly Joel Martínez puede ser tipificado como un homicidio involuntario. Es que no hay intención en ese aspecto. Y el asesinato es cuando hay premeditación, acechancia, alevosía y ahí no hay nada de eso. O sea que posiblemente que el caso se vaya por ahí. Sí, casi seguro. El jurista entiende que esto debe llamar a reflexión para priorizar la preparación de los agentes de la policía en el manejo de situaciones de crisis. Porque cómo puede ser que por cualquier caballazo a ti te paran por una luz de tránsito, por el seguro, por la placa. Y de una vez ellos desenfundan y de una vez cogen un teléfono para grabar. Entonces eso quiere decir que es una política dirigida desde la salta instancia del director de la policía, de esa actitud de la policía. Pero como quiera el año, cesa la medida de coerción. O sea que es un proceso donde muchas personas que ignoran el derecho, dicen que quieren 30 años. En esta etapa no se puede poner una pena de 30 años hasta que no llegue a un juicio de fondo que puede durar hasta dos años el proceso. Entiendo que este es un caso atroz, un caso muy avergonzado aquí en esta sociedad. Otros abogados dicen que el Ministerio Público que pide un año de prisión preventiva tiene elementos de pruebas suficientes para lograr una condena contra el cabo. De ella provocar a una multitud por una bocina, un canabal y frietas patronales, es un escándalo. Ahora, si se había dado el caso de que hubiera sido en hora ya que el canabal hubiese pasado, el caso hubiera sido otro. Eso es un homicidio, dono 25, 20 años, pena de reclusión mayor. Y los que estaban con él, esos militares, coronales mayores, capitán, sargento, como se llame, ponerle la pena inmediatamente inferior porque son cómplices de ese homicidio. Bocotico, tienes que decir algo respecto a esta acusación. La medida fue aplazada a petición de los abogados del imputado, el cabo Alejandro Castro Cruz. El hecho que ha marcado a la sociedad santiaguera y el país, dice la barra de la defensa, debe venir con una medida vinculante con los reclamos de justicia. Una medida de coerción cautelar debe conocerse rápido. Entonces la jueza aplazó esta audiencia a las 9 de la mañana del próximo miércoles, que estaremos a 22, ¿verdad?, de este mismo mes. Miércoles 22. A esos fines, presentar presupuesto y presentar arraigo, a petición de ellos. Tenemos todos los elementos probatorios, tanto documentales como visuales. Tenemos el querellamiento que procesalmente se establece depositado, que ha sido debidamente notificado a la parte imputada, que ha sido notificado y depositado en el órgano del Ministerio Público. Solo agradecer a todos, todo el pueblo, toda la solidaridad con nuestro niño. Fue un niño hermoso, qué lástima que tuvieran que conocerlo de esta forma. ¿Entienden? Esperemos que se haga justicia, espero que entienda nuestro dolor, estamos muy tristes. El fiscal Osvaldo Bonilla, quien subió a estrado, señala el hecho como grave y lo tipifica como homicidio voluntario. En razón de que se violentaron todos los protocolos de uso de la fuerza por parte del imputado, homicidio, homicidio voluntario, el Ministerio Público, esa es la calificación que está pidiendo y entendemos que la medida idónea es la prisión preventiva. Tras el trauma que vive esta familia, diversos sectores reclaman que se le asignen psicólogos para que vayan recibiendo tratamientos. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. ¡Gracias!